Los docentes universitarios de la UNR vuelven a las medidas de fuerza. Ayer terminó la votación, donde el 93,2% decidió por paro de 24 horas para mañana y 48 horas por los días 13 y 14 de octubre. Cabe recordar que siguen reclamando junto a 40 asociaciones de base de todo el país en disidencia con el acuerdo paritario en consulto y por debajo del índice inflacionario de CONADU, la federación a nivel nacional. Esto nos decía la secretaria general del gremio, Beatriz Introcaso. Así es, 24 horas esta semana, el miércoles 5 y 48 horas la semana que viene, jueves y viernes 13 y 14. Porque, bueno, sí, continuamos el plan de lucha. La verdad es que, lamentablemente, estamos en la misma situación desde la última vez que hablamos. Tenemos firmado un acuerdo por el 62% para todo el año, en cuotas, que terminaremos de cobrar en enero del año que viene, frente a una inflación que la verdad que no para de crecer y que cada vez se pronostica con mayor contundencia, digamos. Ya están hablando del 100%, así que nuestro acuerdo está como 40% atrás, 40 puntos por detrás de la inflación. Bueno, nuestra situación, entonces, es bastante dramática en ese sentido. Y al mismo tiempo, bueno, cruzada la situación por esta cuestión que tenemos de que la conducción de nuestra federación firma los acuerdos a la baja y de forma inconsulta para con el resto de la docencia de todo el país. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es coordinando estas medidas de fuerza con las asociaciones de 40 universidades de todo el país, perdón, 35 universidades, 40 asociaciones, porque hay universidades donde hay más de una asociación. Como para mostrar la fuerza, digamos, como para mostrar que justamente somos más de la mitad de los y las docentes de todo el país que estamos rechazando este acuerdo y que queremos una urgente recomposición salarial. En ese mismo sentido, mañana miércoles vamos a estar en Buenos Aires en una conferencia de prensa frente al Ministerio con estas otras asociaciones de base, porque, bueno, también necesitamos eso, ¿no?, que el gobierno, que es quien está haciendo las propuestas, se entere de que está firmando con personas que no nos representan, justamente. Bueno, vamos a aclararle a la gente, lo repasamos. Ustedes pertenecen a Conadú, la otra es Conadú Histórica, pero en este caso hay asociaciones de base de ambas, ¿no? Así es, así es. De la Conadú Histórica, la totalidad de las asociaciones, porque ellos están rechazando como federación. Y de la Conadú somos 14 asociaciones que estamos en desacuerdo con lo que se está afirmando. Claro, claro. También la aclaración Conadú Histórica tiene esa posición, por eso coincide con estas otras asociaciones de base que van al paro. Y ustedes, como otras, pertenecen a Conadú, que, bueno, no les conforma el arreglo paritario. Claro, uno, digamos, siendo democrático, se la bancaría, digámoslo así en criollo, si realmente hubiera una consulta. Entonces, si ellos se demuestran que, bueno, que vos no sos la mayoría y que van a firmar con lo que opina la mayoría, bueno, listo, podemos no estar de acuerdo. Pero el asunto es que no hacen la consulta y nosotros sabemos que la mayoría está rechazando. Entonces, por eso es más conflictivo el asunto. Claro, porque, digamos, lo deciden directamente allá las autoridades de Conadú, el acuerdo paritario, sin consultar a las bases. Claro, claro. Eso es lo que ha ocurrido, efectivamente. Está claro. Está claro. Bueno, nosotros estuvimos cubriendo todo esto, ya hemos hablado de las distintas actividades, también porque ustedes tuvieron otras medidas de fuerza y que también acompañaron con actividades. Como ser mañana va a haber otra actividad que, de alguna manera, que es esta conferencia de prensa ahí en Buenos Aires. Sí, eso es. Y después, para la semana que viene, estamos tratando de articular algunas actividades con el movimiento estudiantil también. ¿Con el movimiento estudiantil allá en Buenos Aires con el tema de las tomas? No, no. Acá, digo, la semana que viene con el movimiento estudiantil de la Universidad de Rosario. Ah, la semana que viene acá. Claro, exactamente. Ahí está. Ahí está. No, no. Pasa que hoy en día hay tantas cosas que uno dice movimiento estudiantil y piensa enseguida en las tomas de Buenos Aires. Sí, claro, claro, claro. Sí, que eso también, bueno. También, por supuesto, que apoyamos las tomas del movimiento secundario y, sobre todo, repudiamos las acciones que ha tomado el gobierno porteño en ese sentido. Ah, ah, de paso le di el pie para las manifestaciones. Claro, claro, sí. Sí, sí, en un marco donde la verdad que todos son retrocesos respecto de los derechos. Es muy lamentable, sí. Por último, Beatriz, porque está muy claro, no hay mucho que entender acá. Digo, recuerdo que el 93,2% se expresó por los medios de fuerza, por eso, muy contundente. Y, por otro lado, sí, dígame. No, no, estoy afirmando que sí lo que estás diciendo, sí. Sí, sí, fue casi unánime. Y, por otro lado, preguntarle, está siempre latente la posibilidad porque tenemos un paro mañana y el de 24 horas recién para jueves y viernes. ¿Hay alguna posibilidad, ustedes no desechan, que pudieran llamar para un ofrecimiento o eso es muy verde lo que planteo? Yo creo que hay una posibilidad, se mencionó el otro día. Lo que nos preocupa es que es todo informal, ¿no? Porque ya ni siquiera hay una convocatoria formal, ni siquiera la llaman paritaria, no la llaman mesa de negociación, llaman a una reunión. Ah, una reunión. Entonces, bueno, claro, por eso. Iría esto, como te digo, la conducción de la federación a una reunión y ahí se vería si hay algún ofrecimiento. Y que, por eso, nosotros lo que insistimos es que cualquier ofrecimiento que haya debe consultarse con la docencia universitaria en general. A ver si estaríamos de acuerdo o no con firmar algún tipo de revisión. Pero, bueno, al momento no tenemos claridad sobre eso. Está claro y uno celebra que ojalá se difunda porque estábamos pensando, se lo hemos dicho, que el conflicto docente universitario no, o la problemática no ha tenido tanta visibilidad como otros, con lo cual, a lo mejor, esto de la conferencia de prensa, para que todo el mundo se sepa y que esté bien informada gente de qué se está hablando, ¿no? Sí, viste cómo es. Lamentablemente Dios atiende en Buenos Aires y en nosotros, además, como nuestro empleador está acá. Bueno, pero Dios, no somos Dios, pero, viste, algún arcángel la atendió acá en Canía de Gómez, por lo menos, ¿eh? Sí, sí, me alegro mucho de eso también. No, 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 no ¡Gracias!